hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo yo lo llamo cuatro en uno son cuatro kits diferentes pero que corresponden a una misma temática lo primero de todo deciros que estos kits son de la tienda easycraft art puntocom por aquí arriba tenéis el enlace directo a la tienda echarle un vistacito porque porque tienen muchas cositas y bueno os traigo aquí y os traigo una cosita súper 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 útil por lo menos para mí yo la verdad que lo utilizo muchísimo deciros también que como siempre tendréis los enlaces en la cajita de información tanto a la página como a cada una de las cositas que vamos a ver en el vídeo y bueno eso que os estaba diciendo que es tan súper súper útil por lo menos para mí pues unos huesitos para embobinar para embobinar hilos creo recordar que a ver si aquí lo pusiera no no lo pone que en la bolsa en esta bolsa vienen 100 120 huesitos yo los he pedido todos en blanco pero creo que tenéis opciones de pedirlos también así en colores así semi traslúcidos y bueno yo es que para mí bueno aparte de para ir enrollando pues todos los todas las madejitas y tenerlas todas ordenadas en la cajonera bueno sobre todo para los jeven para mí son muy útiles porque yo sí que es verdad que con cada jeven tengo tengo sus hilos con sus huesitos enrollados y su numeración y aunque estén repetidos en un jeven y en otro no no tengo colores en común para todos los jeven no no cada jeven con sus con sus madejas y sus colores y cuando los acabo pues nada van lo que me haya sobrado los huesitos van a la cajonera y listo y como en mis planes del año que viene no quiero decir nada pero se prevén creo que más de un jeven creo no ya os digo más de un jeven pues entonces bueno he dicho voy a pedirlo porque me vienen súper bien y ya os digo en esta bolsita vienen 120 así es que pues esto es una cosita es súper útil que os quería enseñar y luego vamos con los kits con los cuatro en uno yo los llamo cuatro en uno porque son las cuatro estaciones y en esta ocasión son cuatro estaciones vistas desde una ventana desde a ver yo para mí son cuatro estaciones vistas desde las ventanas de una cocina y mirar vamos a empezar por a ver como estamos en otoño vamos a empezar por el de otoño y veis como os digo es pues vista desde la ventana de una cocina porque tienen en común lo vamos a ir viendo en los cuatro tienen en común que bueno pues aquí aparece la mesa y está la ventana y bueno pues enfrente está la casita del vecino y se observa a través de la ventana y de lo que hay en la mesa la estación en la que se está esta es la estación de otoño veis las flores uy las flores las hojas de los árboles ya en esos tonos marrones que tanto nos gustan parte de ellas todavía están en las ramas y otras pues estos tonos así más rojizos ya en el suelo representa súper bien el otoño con como no el pastel de manzana y bueno aunque es un diseño que no se le ve muy muy moderno que tiene un estilo así más country a mí la verdad que me gusta mucho deciros que éste mide 22 por 20 centímetros en una edad 14 así que son pequeñitos aquí está la foto y aquí está mirar el gráfico que me da rabia que hayan puesto el punto lineal en este azul cuando como he dicho en otras ocasiones lo podrían haber puesto en el negro y bueno pues si os dais cuenta el punto lineal que tiene es del punto lineal por así decirlo el antiguo el que va así alrededor de los cuadraditos y yo quizás bueno este punto lineal lo cambie un poquito y no lo haga tan 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 sumamente cuadrado como viene aquí así es que le haré un retoquín y bueno por lo que estoy viendo tiene 46 colores a cruces completas madre mía 46 colores que locura con lo pequeño que es luego tiene medias cruces en tres colores diferentes y punto lineal en cuatro colores diferentes mirar es súper pequeño mirar mirar qué chiquitines y bueno yo no sé cuántos colores qué barbaridad mirar os lo voy a acercar para que lo veáis por aquí hay bastante creo que si hay confeti ahí hay su confeti y quizás por esta zona que parece todo el mismo símbolo no lo es y quizás por ahí tengamos que tirar un poco del gráfico porque son símbolos todos muy parecidos con colores iguales entonces creo que ahí puede ser que tengamos que utilizar el gráfico y luego bueno pues tiene una gama de colores lo que yo decía muy muy country bueno mirar aquí tenemos unos mirar qué tonalidades otros otros estas otras tonalidades así me deja así qué bonito y estas otras a ver que lo veáis bien así mirar los tonos los tonos marrones rojizos estos tan característicos del del otoño y bueno no viene mucha cantidad de cada uno porque evidentemente el kit es pequeñito y trae un montón de colores pero mirar mirar qué gama de colores tan bonita es una gama de colores otoñal bueno vamos a por la siguiente estación mirar bueno pues vamos a por el invierno mirar esta es la estación de invierno y como veis la ventana la casa del vecino y la mesa en esta ocasión en la mesa hay unas tacitas de chocolate con unas nubes unas galletitas con pepitas de chocolate también y bueno pues es el invierno aquí tenemos al gatito de la vecina que es muy curioso y mirar hasta hasta tiene la cabecita nevada y aquí bueno pues se ha hecho un muñeco de nieve y ya nada no nos queda ni una sola hoja y los pajaritos los pobrecitos están ahí a la intemperie y mirar qué graciosa esta es la pala la pala para hacer el caminito este mirar mide exactamente igual que el anterior 22 por 20 centímetros bueno pues en esta ocasión el kit cuenta con un total de 38 colores y son 37 colores para cruces completas 4 colores diferentes para media cruz este trae nudos francés y este tiene 5 colores diferentes para el punto lineal madre mía este tiene de todo de todo bueno en el anterior no lo he dicho pero el gráfico igual que este es en en papel en un folio en papel papel no es fotográfico y bueno pues a ver este se ve bastante bien es tan pequeñito pero se ve bien no es pequeño de este de esos kits que sabemos que no se ven no este se ve y bueno yo la pega que le pongo otra vez el punto lineal que nada que se han empeñado en ponerlo azul y bueno pues este cuando lo haga haré también como la anterior porque si os dais cuenta el punto lineal es de estos que van por por las cruces de estos cuadriculados y bueno a mí no me gustan tanto entonces pues nada e intentaré redondearlo un poco o sea que éste tendrá modificación y y mirad aquí tenemos la telita veis como en la anterior y bueno pues por aquí por esta zona también tiene el cambio de color si bus por esta zona y bueno son proyectos que a pesar de ser tan chiquitines creo que tienen bastante trabajo estos no son de los que vengan una tarde un par de tardes me pongo y ala y listo y bueno es la misma gama de tonalidades del kit anterior pero ahora son tonalidades bueno pues más tono más tono azules veis gris que son tonalidades country como yo digo pero trato pues de lo que van en este lugar pues de la estación de la estación de la que hay que bordar de invierno la verdad es que trae un colorido a mí personalmente me gusta mucho bueno pues después del invierno que viene la primavera bueno pues ya tenemos aquí la primavera Y pues nada, igual la casa de vecinos la tenemos ahí y bueno pues ya están empezando a florecer las hojitas de los árboles, ya tenemos flores, tulipanes, me encantan los tulipanes. Y bueno pues aquí ya tienen fresas y nada, la mesa de la cocina y desde esta mesa se va viendo cómo va pasando cada una de las estaciones. Este quizás es un poquito más pequeño, bueno quizás no, es más pequeño, un pelín, porque es un centímetro, porque este mide 21 por 19. Y a ver, vamos a sacarlo, mirad, el gráfico, bueno, aquí este es el gráfico y ahora ya el punto lineal. En lugar de en azul lo han puesto en este gris clarito malva que, bueno, se ve, pero cuesta más verlo. Así es que, pero bueno, da igual, igualmente lo voy a hacer porque me parece que son unos kits muy bonitos. Este trae un total de 40 colores, mirad, 38 para hacer cruces completas, trae 4 para hacer media cruz y 5 para hacer el punto lineal. Y, bueno, la fotito de la portada y la utilita, mirad, es esta y, bueno, mirad, la verdad es que no le han quedado mucho margen, pero más o menos como en todos yo creo. Bueno, lo acerco bien, por aquí, uff, por aquí hay bien de cambio de color, por esta zona sobre todo. Es donde aparentemente le veo yo un poquito más la complicación. Y, bueno, a ver, se ajusta muy, a ver, si lo acerco así, veis, se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito. Lo que pasa es, pues, bueno, pues que en este que tiene tanto color, pues tendremos que ir, como dice el refrán, sin prisa, pero sin pausa. Y luego el colorido, anda, mirad, los anteriores, los anteriores organizadores, los dos de los anteriores, venían los hilos preparados. Y en este, pues, no vienen preparados, hay que preparar el hilo para poder sacarlo del organizador. Y, bueno, mirad qué tonalidades más bonitas, mirad qué colores fresa, qué bonitos son. Y por aquí, claro, ya estas tonalidades ya, pues, son, van habiendo tonos, pues, más claros de, bueno, pues eso, de la primavera. Y por aquí tenemos tonos verdes, azules, azul clarito, veis. Y después de la primavera, viene el verano y, bueno, pues en esta ocasión ya sería la última estación. Y este mide 21 por 20 y, bueno, la sandía, madre mía, lo que me gusta a mí, la fruta de verano. No os podéis hacer una idea, es que la fruta de verano a mí me encanta. La sandía y el melón, mis preferidos, una buena sandía frescrita, crujiente en esos días de calor que yo, a mí no me gusta nada. Bueno, ya lo sabéis, pero un trocito de sandía esos días de tanto calor, tú no sabes lo que yo lo agradezco. Y, bueno, pues nada, un sombrero para resguardarnos del sol. Y a través de la ventana, pues nada, columpio, una manta aquí. Yo quiero pensar que es una manta para tumbarnos al atardecer o por la noche, para ver las estrellas que se ven tan, tan bien en verano. Y, bueno, en esta ocasión nos han puesto aquí la bandera americana, que yo no la voy a poner, no voy a bordar la bandera, lo voy a bordar sin, lo voy a bordar todo igual, sin la bandera. Y, bueno, pues ya todo, todo más verde, más, pues eso, de esta estación. Vamos a abrirlo. A ver. Vamos a ver. Bueno. Aquí tenemos la fotito de rigor y este también trae 40 colores, mirad, ahí está el 40 y trae 38 para cruces completas, nos trae 4 diferentes para hacer media cruz, este trae nudo francés y 4 colores diferentes para el punto lineal. Y, bueno, este punto lineal nos viene en azul, que por lo menos se ve mejor que en el anterior, que nos venía en color ese, color gris clarito. Y, bueno, yo este parece que no lo veo con tanto, tanto confeti como los anteriores. Vamos a ver, 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 ahora la telita, lo vamos a ver, ¿veis? Quizás el cambio, donde hay más cambio de color es en esa zona. y yo creo que bueno, aparentemente porque esto ya sabéis que una vez que nos ponemos a hacerlo pues van surgiendo las dudas, el confeti y bueno, en fin se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito como en los anteriores y los colores son también muy bonitos y este sí viene preparado mirad, aquí tenemos una gama de colores, estos rojizos para la sandía luego tenemos aquí verdes, estas tonalidades verdes y aquí estas otras tonalidades, mirad, este será el azul de la bandera americana y mirad, madre mía, es que yo los azules, los azules es que me pierden, yo es que no los puedo remediar bueno, en todos, que no lo he dicho, vienen las dos agujitas para bordar y bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar espero que hayáis estado un ratito entretenidas que bordéis mucho, 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 mucho espero veros en mi próximo vídeo pero sobre todo, que seáis muy, muy felices adiós